El cierre fiscal, digamos que, en palabras simples, pues es un ajuste que tienen que hacer las empresas y una especie de corte para cerrar las operaciones que se hicieron un año, pero también tiene una implicación al futuro, es decir, es un preparativo a lo que va a suceder el siguiente año. No es solamente mi corte del año y ahí se acabó, sino que este corte también está enfocado a prepararnos para el siguiente año, porque lo que tú generes en este año se va a ir para el siguiente año. Una buena empresa, una buena organización, un buen plan de prevención, de organización, afecta lo fiscal, lo financiero, lo administrativo en todas las empresas y entonces tiene que haber preparativos. En lo contable, que es un tema muy técnico, muy especializado, y también en lo financiero.